Y ha sorprendido también el quinto puesto de Alonso, de nuevo algo más entonado con el Aston Martin a una vuelta. Fuera de posición, dice él, porque es cierto que el Aston Martin es más bien el quinto coche en carrera, quizás aquí pueda ser cuarto coche delante de Mercedes, hay que verlo. Es cierto también que Aston Martin aquí ha traído evoluciones, un suelo nuevo que si funciona les debería dar algo más de carga aerodinámica, de décimas, de menor degradación en carrera, es una mejora que retroalimenta todo. Así que quizás lo más importante es comprobar que el Aston Martin mejora cuando le meten piezas nuevas, que eso es algo que el año pasado no sucedió del todo, pero habrá que verlo. En cualquier caso buena cara de Alonso, buena cara de Sainz, cuarto y quinto, los dos españoles en el top 5, aunque en las últimas posiciones, porque aquí Red Bull y McLaren van a ser muy difíciles de ganar.